El río corría tan cerca que le murmulló del torrente y era un pájaro cantar al cabal atalancado la imagen de un pueblo entero sudor, sueño y aguacero describía con la hermandad leñadora y cotidiana del indio y del obrero cuando empezaba el verano las colondrinas junto a él viajaban hacia Pinasco envuelto en polvo y ramaje y en la siesta el viento norte la soledad y el silencio soñaban cantar los dolores con redondres y remazos la soledad y el silencio y el silencio el aire olor hace rí el hombre aire y quebracho Pinasco Macafría y Barranca Montalaz era tan linda su estampa de Caralda y el apacho de Caralda y el apacho le robaron la mater la fragancia y los sepientes y solo le queda el odón y cuando nací en Puerto Pinasco y cierto día su imagen se hizo recuerdo nostalgias horizonte en mi guitarra sentí el agua quiero ver despuntando desde el alma y se hizo muerto en mi pecho la canción americana y se hizo muerto en mi pecho la canción americana